Transpactar hora y fecha para una reunión con el secretario de gobierno Roberto Sarmiento Urbina, transportistas inconformes se retiran del lugar, desmintiendo que la manifestación se deba a la petición de un incremento en la tarifa del transporte público. La reunión será el próximo martes a las 9 de la noche, donde expondrán los verdaderos motivos por los cuales no aceptan la entrada de los camiones especiales adaptados para personas con discapacidad. Integrantes de las distintas cooperativas aseguran que la intención nunca fue ocasionar problemas ni conflictos, por lo que las unidades postradas frente al Palacio de Gobierno son las que se encontraban de descanso, para no ocasionar un paro en las labores cotidianas. Señalaron que existen temas pendientes, pero que la prioridad por el momento es la petición de supervisión en las rutas y servicios que brindan estas unidades que fueron puestas por el Gobierno del Estado en apoyo al DIF estatal. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.